Con ustedes Anuncia que es la gran señora Con ustedes la señora, la grande Lola, Beltrán, venga el aplauso fuerte Para recibirla Lola, la grande Y con esto nos despedimos de todos ustedes Gracias Hoy que llena de emociones Me encuentro con mi carana Voy a rendir homenaje A la canción mexicana Voy a rendir homenaje A la canción más galana La canción más primorosa Que es la canción mexicana Va a ser pescote a montones Como el americano Va a conquistar corazones No hay mejor que el mexicano Y como es que no consigo Sino cantando canciones Como es el cielito lindo Que alegra los corazones Ay, 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 ay Cantan y los llores Porque cantando se alegran Cielito lindo Los corazones No hay otra cosa más linda Que las mañanitas frías Cantarle a mi rancherita Mañanitas zapatillas Que me trae mucha alegría Emociona el cuerpo mío Con los hones zabaqueños Del mariachi tapatillo Es la canción mexicana La que se merece honor Por ser la más primorosa Y alimento en el amor Hay canciones extranjeras Que alborotan la pasión Pero en una se compara Con esta linda canción Y si Adelita quisiera ser mi novia Y si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Para llevarla a bailar A tu arte Muchísimas gracias Una más Claro que sí Gracias Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ahí estamos Y ahí vamos Estamos ya a 10 minutos De enlazarnos Con el grito de la independencia Que nuestro primer alcalde Julio César Romero Rivera Va a brindar A toda la ciudadanía Entonces vamos despidiendo Mi querés Manicasio Por favor Sí, ya estamos En nuestra parte final Porque todo lo bueno Se acaba Así es la vida Así es la vida Hasta mi vieja me dejó Mi vieja le dije en la mañana Vieja Vieja, te invito a salir Me dice a dónde Me digo de mi vida Y es que sí Pero bueno Ya estamos por finalizar Espero que se le hayan pasado bonito Gracias Gracias por conectarse Aquí en los tres chiflados Y en Centro Cultural Carranza Gracias por su apoyo Y seguimos con la sana distancia Con las medidas de seguridad Y agradecemos a todas las facilidades Aquí de la gente de la Alcaldía Benitiano Carranza Gracias, gracias por su apoyo Alejandro Fernández Alejandro Fernández Y vamos Claro que sí Claro que sí, jefe Claro que sí, patrón Ahí estamos Vámonos Y nos vamos con Alejandro Fernández Y esto dice así Música Maestro Venga de ahí Vámonos Gracias Véganse muchachos Vamos a cantar Y después de esto Echamos el grito muchachos Voz de la guitarra Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana De lámparos volcaré A tus praderas y flores Que son como tales maneras Del amor de mis amores Pedro Fernández México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Veamos los héroes que nos dieron patria! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva José Partiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Vivan todos los héroes que nos dieron patria! ¡Viva! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México!